¡Ay, pues ahí lo tiene! Pero vamos con una noticia impactante, muy triste. Ponga atención si usted está deseando hacerse una cirugía estética. Bueno, tras el drama que vivió por haberse inyectado una sustancia tóxica, para lograr el trasero perfecto recordará que le dimos la noticia en su momento. Andresa, Andresa se llama Andresa Urak o URACH, la Meet Boom Boom, ha logrado salvar su vida con el apoyo de los médicos, cosa que nos da mucha alegría. Sin embargo, va a tener que pasar un gran tiempo, parece que gran parte de su vida, algunos doctores así lo consideran, en silla de ruedas. Y dijo, estoy pagando por mi vanidad, era extremadamente vanidosa, y todo por buscar la perfección, en lugar de hacer mi cuerpo más bello, terminé dañándolo y haciéndolo feo. ¡Ay, chiquita, no estás fea! Todo se va a arreglar, con la ayuda de Dios.